Hola jefecito, estoy en la capilla. Nada, te quería enseñar rapidísimo cómo tienen que hacer los ejercicios. Ok, entonces le dije a la nena que tenía que juntar el pulgar con el índice y luego hacer una serie con todos los dedos. Entonces va a hacer tap, 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 tap. Luego otra vez, tap, 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 tap. Va a hacerlo cuatro veces con la mano derecha, cuatro veces con la izquierda y luego cuatro veces las dos manos al mismo tiempo. Ok, tap, 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 pero las dos manos al mismo tiempo, ok. Esa serie de tres, de la mano izquierda a la mano derecha y las dos juntas, necesito que lo haga tres veces. Dependiendo si se cansa, entonces no tanto, ¿vale? También con los piecitos, también le dije que tenía que hacer una serie de estirar el pie como si fuera en posición de bailarina de ballet, cuatro veces con el pie derecho, cuatro veces con el izquierdo y cuatro veces los dos al mismo tiempo. Igual esas tres, que les haga tres veces, ¿órale? Y eso tres veces al día. ¿Órale? Bueno. We've got a few!